El informativo evidenció este fin de semana un problema que se presenta en muchas vías de la ciudad y se trata de la falta de alumbrado público. Este es el informe. Oscura, así se ve Bogotá. Incluso las vías principales son testigos de los hurtos y daños en las luminarias de la ciudad. Ahorita, por ejemplo, estaba haciendo un domicilio acá y está muy oscuro y mucha inseguridad, ¿sí? Entonces yo creo que sí deberíamos mejorar eso. Yo aquí realmente es muy poquita la gente que pasa y los que pasan, pues digamos, yo que paso, paso más hacia la calle evitando cualquier eventualidad que pueda pasar. Sobre la avenida calle 26 hacia el oriente hay dos afectaciones, los deprimidos de la carrera décima y la carrera séptima, donde el cambio de luz representa un problema para los conductores. Es como un ciclista, cuando usted no lo ve, yo creo que también es algo que tiene, ellos también están muy bien alumbrados. En otros tramos, como la avenida 68, también hay problemas de iluminación. Uno no está acostumbrado a eso y de un momento todo se pone oscuro y uno no viene, no viene a venir eso. Y los semáforos también, no, todo se pone negros. Conductores hablaron además de otros tramos donde han evidenciado esta problemática. Más que todo ahí en la Boyacá con 39, pierde uno mucha visibilidad cuando pasa la gente. El problema es más que todo con los ciclistas y las personas, los peatones, porque ellos por no irse por la acera, por miedo a que lo roben, pues se van por la carretera y uno no los ve. Esto podría ocasionar accidentes debido a que en horas de la noche otros actores viales no pueden ser vistos con facilidad. Por eso estábamos caminando rápido, pero no da miedo, pero no tocó. Debería haber alumbrados, mejora el camino de los peatones, debería haber presencia policial. Pero también se puede prestar para la inseguridad. He visto hartísimo accidente aquí sobre las Rojas con 26, muchísimos accidentes porque no hay luminaria y con la cantidad de huecos que tiene Bogotá, entonces accidente todo el tiempo. Ciudadanos esperan entonces que mejoren estas condiciones en las vías de la capital. Y expertos hablaron sobre los problemas que se podrían desencadenar por la mal iluminación en Bogotá, pero también sobre lo que podría traer para toda la ciudad. Aquí les contamos más. Los problemas con la iluminación en Bogotá se han prestado para generar otros inconvenientes a la ciudadanía. Esto en cuanto a la delincuencia y la accidentalidad. También la percepción de inseguridad y la forma en que la comunidad percibe su entorno. La inseguridad se da por oportunidad para los delincuentes al tener donde esconderse. Es importante recalcar que las autoridades de control, las entidades encargadas del alumbrado público y demás sectores deben ser mucho más eficientes para minimizar la posibilidad de que estos sitios sigan bajo esta condición. Esto representaría un problema mayor para la ciudad porque influye en sentidos negativos. Un alumbrado público que tenga buen mantenimiento, que tenga luces, que tenga buena iluminación y sobre todo que permita a la gente disfrutar del espacio público en horas nocturnas. Además sería un factor predominante frente a la accidentalidad. Por varias razones, por las condiciones de visibilidad, el conductor pierde esta capacidad natural y por ende genera lesiones a sí mismo, a otros o incluso la pérdida de la vida. Mediante la línea 115 de Codensa, las redes sociales de la UAES y el correo uaesp.gov.co, los ciudadanos pueden reportar fallas en las luminarias.